Música Este año abrimos por tercer año consecutivo el centro deportivo Zucaritas, un lugar para que los niños se diviertan, den lo mejor de sí y demuestren el tigre que llevan dentro. Es un lugar donde tenemos diferentes estaciones con deportes. Hay deportes como fútbol, béisbol, voleibol, fútbol americano, go-karts. La idea es que ellos experimenten las diferentes disciplinas deportivas y se divierten y saquen lo mejor. Zucarita a lo largo del año hace diferentes actividades porque nosotros lo que queremos es fomentar el deporte y el estilo de vida saludable entre los niños. Es un honor y un gusto poder estar acá con todos ustedes, el que me den el proyecto de poder inaugurar. Yo como padre de familia también el poder inculcarle a mis chiquitines, a todos los niños que vengan a hacer ejercicio, que se ejerciten acá, que se diviertan. La verdad es que está muy completo el centro deportivo Zucaritas. Los niños pueden ingresar con un empaque de Zucaritas, bien sea de barra o de cereal. Pero lo más importante es que los niños vengan con todas las ganas de divertirse y de pasar un rato diferente y experimentar deportes que probablemente no hayan tenido exposición. O pues simplemente aquellos que ya están incursionando en los deportes, pues incrementen su capacidad a nivel del deporte que ellos efectúen. Dentro de cada estación hay personas capacitadas para que los guíen, le indiquen cómo son cada uno de los deportes en caso que el niño nunca lo haya practicado. Y en caso de que sí, igualmente siempre tenemos personas que están pendientes de toda la mecánica dentro de cada estación. El horario es de miércoles a domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde. El horario es de miércoles a domingo de 10 de la tarde.